¿Sabías que en 2008 la bandera de México se convirtió en la más bonita del mundo gracias a una votación internacional? Así es, el diario español 20 Minutos realizó una encuesta electrónica para descubrir cuál era el ábaro con mayor belleza. El concurso contó con la participación de 104 países y se invitó a la gente a valorar el significado, colores e historia de las banderas. En total se obtuvieron cerca de 7 millones y medio de votos y los resultados finales dieron la victoria a México con 901,627 puntos. El elemento más hermoso de la bandera de México es el escudo nacional. Este símbolo se diseñó para reivindicar las raíces prehispánicas y por ello se tomó como base la leyenda de la fundación de Tenochtitlán. Mi nombre es Valeria y te invito a que compartas el video y nos sigas en redes sociales.